El mayor problema de República Dominicana, en estos momentos, es el COVID, problema número uno. El segundo y el tercer problema de interés de la República Dominicana, de los dominicanos, es entre la delincuencia y la corrupción. Se debate en el segundo y el tercer nivel. Un cuarto nivel tiene que ver ya con la situación económica. La corrupción antes estaba en el séptimo y en el octavo lugar. Y esto en un segundo. Este es el segundo y un tercero. Y así usted comienza en efecto cascada. Y usted se va a dar cuenta que el tema del aborto quizás sea el decimoquinto tema de interés para los dominicanos. Entonces, es cuando verdaderamente me cuestiono, me pregunto y cuestiono, ¿por qué traer ese tema que está en el decimoquinto, decimosexto, decimoséctimo lugar de interés como tema nacional? ¿Por qué traerlo en la palestra pública como se ha traído? ¿Por qué hablarlo de allá atrás por la jereña y traerlo para acá? Cuando hay temas de interés nacional que son vitales a la respuesta, me pregunto por qué. Veamos, por ejemplo, el presidente de la república, tiene una declaración que está de acuerdo con el aborto, con las tres causales. Lo trajo el tema. Ustedes lo preguntaron, lo cuestionaron, lo sacaron del contexto. Trajo el tema a colación. Entonces, me pregunto por qué. Lo que debimos seguimiento de la campaña electoral sabemos que aquí se coqueteó el favor con la embajada norteamericana, con la embajada de los Estados Unidos. Y los temas de interés nuestro, o de la oposición en ese entonces, hoy del gobierno, eran temas netamente coincidentes con los temas de la USAID, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que a través de la embajada lo promueven en diferentes naciones. Entonces, llámese el aborto, llámese la política LGTB, el factor racial, el derecho de las minorías. En fin, esos son los temas de la embajada norteamericana. Y aquí se mandó un embajador gay a la República Dominicana, que en plena Universidad Católica de San Francisco de Macorís, en una conferencia, fueron muchos los que se tiraron fotos con él, de los que predican la moral en calzoncillo, porque era el embajador norteamericano. Pero yo estoy seguro que si es otro hito, no le hacen coro, no le hacen coro, porque aquí somos un grupo de monaguillos, de alcahuetes de los norteamericanos. Por eso, se ha traído este tema, que no estaba en la palestra pública, que no es uno de los temas categorizados de interés nacional, en la actualidad, que no es nuestro problema en estos momentos. Nuestro problema es el COVID. Nuestro problema es la corrupción. Nuestro problema es la delincuencia. Nuestro problema es el alto costo de la vida. Según los estudios mercadológicos, no le está hablando Wilson, le está hablando de los estudios que manejan lo político. Ahí es una de las razones por las que ustedes ven, que sólo así se justifica que se haya traído el tema del aborto y se haya puesto sobre el tapete. ¿Qué es el aborto? Es la interrupción del embarazo antes de que el feto haya alcanzado la viabilidad. El término viabilidad se refiere cuando el feto puede vivir independientemente de la madre. Aquí se habla de tres causales. Una de las causales es cuando el feto pone en peligro la vida de la madre. Esa es una de las tres causales. Son tres. Cuando es producto de la violación. Cuando es un incesto, es decir, que haya sido el producto, haya sido el resultado de una relación de padre e hijos. Padre e hija. ¿Ve? Y cuando el producto pone en peligro la vida de la madre. Esto es repetición. ¿Por qué? Este es sumo interés. Los que conocen un poquito de medicina saben que la salud se rige por protocolos. Y los protocolos son los pasos a seguir, los enunciados a seguir, o más bien, los pasos a seguir dictados por un enunciado para la continuidad de un paciente ante una patología X. Es decir, cada patología asociada tiene un protocolo. Y ese protocolo le dice a ese médico cuáles son los pasos a seguir. Y aquí no se necesita ley para esto. Eso es criterio facultativo. Eso se da en cada ocasión. Y muchas veces se llega a feliz término o se produce lo que es el embarazo espontáneo o la aceleración del parto. como decimos en los barrios a su actividad, como decimos aquí en el campo, a jugar a las dos vidas, a las dos vidas, no a una, a las dos vidas, porque el médico es pro vida, no es un criminal. Y el aborto es un crimen. Para mí, el peor de los crímenes es el aborto. Se habla del incesto y se habla de la violación, que la violación también es un tipo de incesto y el incesto es un tipo de violación. Perdón, mejor dicho, a lo inverso. El incesto es un tipo de violación.